Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del JADEC y de la cultura precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros siempre es un honor que usted nos acompañe en este ciclo. Y hoy, por supuesto, con la compañía de Guillermo Alvarado Induni, quien nos va a hablar sobre fósiles, formación, tipos y edades. Guillermo Alvarado Induni, bachiller, licenciado y máster en geología de la Universidad de Costa Rica. También hizo su doctorado en la Universidad de Kiel en Alemania. Es profesor de la Universidad de Costa Rica. Tiene especialidad en vulcanología, tectónica activa y geología del residente. También colabora con varias instituciones y ha publicado numerosos libros junto a arqueólogos y otros profesionales. También ha impartido clases de geoarqueología. Posee varias publicaciones y indexadas, así como libros. Bienvenido, Guillermo, y es un gusto siempre tenerlo acá como nuestro conferencista. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, un gusto estar con ustedes acá y compartiendo algo sobre el conocimiento de la geología y las geosciencias. Bueno, es un gusto estar aquí en el Museo del Hade y, como siempre, pues cada cierto tiempo me solicitan la colaboración para hablar sobre algún tema de interés general sobre las geosciencias o la geología. En este caso, pues escogí el tema de los fósiles, formación, tipos y edades. Es un tema que siempre atrae, especialmente la mayoría de los niños, adolescentes y, bueno, en general, el público tiene atracción sobre este tema. Y, pues, quise atraer a la población. Aclaro que soy geólogo de formación, no soy paleontólogo, no soy experto en fósiles, aunque he trabajado por muchos años a la par de expertos en fósiles o paleontólogos. Entonces, vamos a dar un vistazo general sobre los fósiles de una culturización general. Entonces. Acá no se pasa. No se pasa la pantalla. Ah, bueno, no. Ya. Entonces, fósil y paleontología. La palabra fósil proviene, es del latín, que significa excavar o lo que se extrae de la tierra. Arbitrariamente se considera un fósil. En realidad no hay una definición totalmente estricta, pero se considera un fósil aquel que posee una antigüedad superior a los 10.000 años. Los científicos que estudian los fósiles, los expertos en este campo, se denominan paleontólogos. Y la paleontología es aquella ciencia que estudia los fósiles, justamente. El término paleontología viene del griego, que es palátano. Palaios, que significa antiguo, y anta, que significa ente. Y logos, que es estudio, es decir, estudio de los entes antiguos. Los fósiles en sí son huellas de vida, que generalmente quedaron en las rocas bajo la forma de impresiones. Pueden ser calcos, moldes, huellas, o alguna sustitución mineral, o en contadas ocasiones, inclusive preservado el animal completo o la planta misma. Las partes más duras de las plantas y los animales son las que suelen preservarse con más facilidad, es decir, las conchas, los huesos, los dientes, las hojas, los troncos. ¿Qué es la paleontología? Entes o animales diferentes a los que ellos conocían. Aristóteles, por ejemplo, los consideraba como formas creadas en las rocas bajo la acción de cierta fuerza que actuaba desde el interior de la Tierra. Idea que fue recogida en la Edad Media. Leonardo da Vinci también afirmó en sus diarios que su verdadero origen era orgánico, asociado a varias inundaciones marinas, que cuando el mar se retiraba, dejaba lodos que se endurecían junto con las conchas. Sin embargo, hasta mediados del siglo XVIII, se seguía pensando que eran juegos o jugadas de la naturaleza, es decir, que la naturaleza estaba dando cosas para complicar a la gente, para desviar la atención en ese sentido. No fue sino hasta que el sueco Carl von Linneau, quien en 1778 incorporó la nomenclatura zoológica de clasificación, y el inglés William Smith, cuando dijo que las capas que contenían los mismos fósiles se depositaron en la misma época, es decir, las capas que tenían los fósiles correspondían a una época en particular. En francés, por su parte, George Cuvierre, quien fue el fundador de la paleontología de los vertebrados. Esta es una breve historia que tenemos sobre los fósiles. En realidad, los fósiles pueden existir en gran cantidad en ciertas regiones. Pueden haber regiones sumamente en abundancia, tremendo de fósiles. Pero en términos generales, la fosilización y el proceso de preservar los organismos antiguos, es un proceso fortuito más que la norma, es decir, es una casualidad de la naturaleza. En particular, conforme el organismo se vuelve más especializado, es mucho más difícil que sea preservado. Por eso es que los restos humanos son difíciles de encontrar como fósiles. Son bastante claros, especialmente los restos humanos antiguos. Mientras que los fósiles microscópicos, es decir, que aquellos que se ven bajo el microscopio, son muy abundantes en cantidades, en decenas y cientos de miles en una pequeña roca, en una pequeña muestra de roca, hasta en cientos casos de estratos sedimentarios compuestos de estos. En general, los fósiles son poco abundantes. Casos muy corrientes a nivel nacional son la presencia de ciertas conchas, bivalvos o gasteropos, moluscos en términos generales, o las improntas de plantas, es decir, los calcos de las plantas. Pero los fósiles de los organismos más especializados, es decir, los vertebrados en términos generales, son más bien raros, sumamente raros, y más aún en el caso de esqueletos completos. Estos son extremadamente raros encontrarse un cuerpo completo de un vertebrado fósil. Se estima que solo uno de cada millón o quizás de cada 10 millones de individuos de una especie llegan a fosilizarse. Es decir, la probabilidad de fosilización es muy, muy baja en términos generales. Y una vez fosilizado, tenemos que tener presente que el organismo una vez fosilizado no debe ser destruido, ya destruido por las fallas, por la tectónica, por los sismos, por los procesos erosivos, o incluso por el hombre. Cuando se pasa un tractor, se hace una construcción, puede que se están destruyendo fósiles. Entonces, no solo el organismo tiene que ser preservado, sino también ser expuesto a la superficie para poder ser encontrado. Porque si está a 100, 200, 500 metros de profundidad, pues es muy difícil que llegue a encontrarse. Entonces, una fracción, en el momento que el organismo es expuesto a la superficie, tenemos una única fracción de tiempo para poderlo encontrar, una fracción de tiempo muy corta. Para ser encontrado y reportado. Esto es importante porque alguien puede encontrar el fósil y dejarse robo en su casa y a lo largo es una hallazgo importante. Y si es una hallazgo importante, en realidad lo ideal es que sea donado a los museos y a los especialistas. La mayoría de los fósiles no están expuestos y muchos se destruyen continuamente. Eso sí también está claro. Que si no hay un coleccionista o un especialista, particularmente un especialista que recupere estos fósiles, muchas veces se van a destruir y van a desaparecer también. Existen tres tipos básicos de fosilización en términos generales. Uno es el reemplazo o la impresión, en el cual los componentes de la estructura original del fósil se van a intercambiar molécula a molécula por minerales. Es decir, el cuerpo fósil va a ser mineralizado hasta llegar a ser un 100% un cuerpo mineral de composición química particular. También se tiene otro tipo de fosilización que son los moldes, donde el cual el animal o la planta lo que queda preservado es como un calco, como un molde, como una calcamonía en ese sentido. Y de eso tenemos, por ejemplo, las pizadas de los dinosaurios, los moldes vegetales, ciertas excavaciones que hacían los animales, las viviendas, etc. Otro tipo de preservación mucho más rara es la preservación o inclusión, que es la capacidad que tiene algunas sustancias de aislar y de proteger a los tejidos orgánicos, como puede ocurrir con la resina fósil, que se denomina el ámbar, el asfalto, que es un tipo de brea, origen del petróleo, un tipo de petróleo, o el hielo en ciertos casos. Entonces tenemos que esos son los tipos básicos, tenemos los tipos básicos de fosilización. Y acá tenemos uno de ellos, por ejemplo, que es el molde. El molde es donde tenemos una calcamonía del fósil, es decir, no tenemos al cuerpo que dio origen, sino una calcamonía, por así decirlo. Un resto ahí, una huella que dejó. En el lado izquierdo de la imagen lo que tenemos es un molde de un cangrejo. Y en el lado derecho tenemos el molde de una concha de un bivalvo preservado. O sea, lo que tenemos es un molde en ese caso. Otros casos son las improntas, que son estructuras delgadas como hojas que dejan una impresión en el sedimento. En este caso tenemos acá un bello ejemplo de una hoja fósil que quedó preservada. Es del Mioceno Medio de Costa Rica. Se estima a una edad de alrededor de unos 12 millones de años, que fue encontrada por un compañero justamente. Y al parecer puede corresponder con ese tipo de especie de árbol y se está estudiando en la actualidad. Entonces este es un hermoso ejemplo de una impronta, de una estructura, de una hoja preservada. Y justamente estas hojas hoy día las encontramos. Este tipo de arbusto hoy día lo encontramos a nivel del mar, cerca de las playas y como máximo a unos 500 metros de altura. Es decir, los fósiles nos pueden dar información sobre los ambientes antiguos. Podemos, con este tipo de hoja y hallazgos, podemos extrapolar cómo era el ambiente en el cual vivía este arbusto, por ejemplo. Y correlacionarlo con otros fósiles de moluscos o incluso con los ambientes geológicos que el geólogo interpreta. También existen los fósiles llamados los fósiles vivientes. Es decir, aquellas especies actuales que también han sido identificadas como fósiles, pero prácticamente sin ningún cambio. Es decir, hoy día los encontramos y cuando encontramos los restos fósiles son prácticamente idénticos. O sea, no han cambiado a lo largo de miles o millones de años. Un ejemplo, en el lado izquierdo inferior, es lo que se denomina la cucaracha mar, que observamos cerca de las plataformas marinas donde las olas rompen, es la famosa cucaracha mar. Y en el lado derecho, el pez gaspar, que también es un fósil viviente. Se estima que la vida en la Tierra inició hace unos 4.100 millones de años. Esa es la estimación que se maneja más o menos, unos 4.100 millones de años. Y hasta ahora el microorganismo más antiguo, que se ha encontrado de manera fosilizada, tiene 3.770 millones de años. El fósil terrestre, ya de manera terrestre, que se ha encontrado hasta el momento, el más antiguo, posee 635 millones de años. Y el pariente humano más antiguo hasta el momento, el antecesor de nosotros, 6 millones de años. En Costa Rica, los fósiles más antiguos tienen apenas 200 millones de años. Cuando hablo apenas es porque la edad de la Tierra es de unos 4.600 millones de años. Entonces, 200 millones de años para un geólogo es nada en ese sentido. Si vemos acá un proceso simplificado, hay otros más, pero si vemos acá un proceso simplificado, tenemos a modo de ejemplo un caracol que está vivo. En algún momento este caracol muere por X razones y entonces tiene varios caminos a seguir. Si ese caracol muere, puede llegar a ser destruido, comido, destruido y simplemente no se va a preservar. Puede, bajo casos muy particulares, preservarse, pero casos excepcionales, preservarse si cae en un depósito de brea o de petróleo, de asfalto. Puede preservarse si está atrapado dentro de una resina de un árbol y generar ámbar en su futuro. O puede preservarse si llegara a ser a lo largo del hielo, a lo largo de miles de años, mantenerse congelado en el caso del hielo. Pero esos son casos excepcionales. Puede ser deshidratado, es decir, que pierde el agua o en ciertos casos puede llegar efectivamente a ser preservado como fósil, ya sea que sea relleno de sedimento o que la constitución de la concha sea sustituida, la composición química de la concha sea sustituida por otros minerales y conservarse como tal. Se puede conservar a modo de un molde, de una carcamonía, por así decirlo, o una conservación totalmente preservada o bien como un relleno. En ciertos casos también los restos de los restos animales pueden dejar huellas, pistas de su paso. Y en ese caso, en las pistas de su paso puede ser su caminar, su traslado, lo que sea. Y ahí entra el paleontólogo o el geólogo especialista en el campo a poder interpretar qué significa esos restos de actividad biológica o actividad orgánica. Es decir, hay varias maneras de cómo los organismos no pueden transmitir cómo fue su modo de vida en el pasado. Por ejemplo, tenemos los ignofósiles, que son huellas dejadas por un organismo, que pueden ser tales como pisadas, o sea, las huellas de su caminar, desechos, desechos fecales, los nidos, etc. Acá tenemos casos, por ejemplo, de tubos de cangrejo preservados en los sedimentos fósiles de Costa Rica de unos 15 millones de años atrás. Cada uno de esos ejemplos son tubos de cangrejo que son, es decir, son las perforaciones, las viviendas del cangrejo que fueron rellenadas de sedimentos e incluso de otros fragmentos fósiles. O en ciertos casos, como en el lado derecho, se observa que es como un tubo de roca y ese tubo de roca es simplemente la cavidad endurecida del tubo de cangrejo. Esto se denomina ignofósil, que es una huella dejada por el organismo, por el organismo vivo, es decir, lo interpretamos como una huella del organismo. Un caso más reciente es este caso, son las huellas de personas. Esto es en el caso del Museo de Acahualenca en Nicaragua. Tienen una edad de alrededor de unos 2.000 años y observamos las huellas de las personas caminando sobre el barro, sobre el barro. Y también se encontraron huellas de bisonte. Ya el bisonte está extinto en lo que es América Central. Sin embargo, se encontraron estas huellas de bisonte que están en el lado superior derecho de la fotografía. Y entonces ahí los arqueólogos y los paleontólogos lograron interpretar de que había un bisonte en ese sector cuando hoy día no hay bisontes en América Central. Es decir, podemos reconstruir de que mínimo el bisonte que hoy día habitan en el norte de México y principalmente en los Estados Unidos y Canadá también llegó hasta por lo menos Nicaragua en ese sentido. En el pasado geológico no muy antiguo. Otro modelo de otra forma de preservación es la momificación. Es decir, los organismos se preservan disecados, ya sea salados o congelados, sea en ambientes desérticos calientes o en ambientes muy cargados, sumamente salinos o en ambientes extremadamente fridos. Por lo que la materia orgánica prácticamente no se descompone y se preserva de modo casi como si fuera ayer. Incluso en, ahora vamos a hablar de eso, pero incluso en Siberia se han encontrado restos vegetales de mamuts y cosas de esas en las cuales incluso los perros que acompañan a los cazadores se comen parte de la carne de los mamuts porque todavía está comestible en ese sentido. Otra manera es la conserva, en la cual los organismos quedan atrapados en sustancias de alta viscosidad, de alta viscosidad como la resina de los árboles, que cuando es fósil se denomina ámbar o asfalto, por lo que se pueden conservar las partes blandas. Solamente los cadáveres de individuos que son dejados en medios ambientes adecuados logran fosilizarse. Por regla general, los bosques, las selvas, las llanuras y los pastizales, las aguas poco profundas, son lugares muy poco propicios para la fosilización. Cuando uno anda por la selva de Costa Rica, generalmente es muy difícil que se encuentren animales muertos porque cuando los hay, rápidamente desaparecen porque son consumidos por otros animales y por los microorganismos. La manera mejor para preservar los fósiles son, por ejemplo, en los desiertos, porque son lugares muy extremadamente secos y hay una deshidratación del cuerpo o en terrenos muy alcalinos, es decir, hipersalinos. En lagos, en salmueras, donde hay poco oxígeno ambiental y muy poca humedad y entonces los microorganismos no actúan en la descomposición de los restos. Tenemos también los pantanos y las ciénagas, que son sitios que facilitan la fosilización. Un cadáver que es sepultado también por una erupción volcánica o por sedimentos puede llegar a fosilizarse también justamente. Cuando tenemos el volcanismo, también en ciertos casos puede ayudar al proceso de fosilización. Y acá tenemos un caso muy particular que es en California, que se denomina el Rancho La Brea, acá en California, que es un yacimiento extremadamente rico en fósiles, en fósiles de vertebrados de todo tipo. Bueno, hay otros, hay otro tipo de fósiles, pero hay vertebras de todo tipo, porque son lagunas de asfalto que hay ahí en esa zona. En esa laguna de asfalto, los grandes mamíferos caían por error, caían en esas lagunas y entonces los carnívoros, al ver una presa fácil, pues simplemente atacaban o trataban de aprovechar esa comida fácil y también eran atrapados dentro de este asfalto. Después llegan los carroñeros o los organismos que se aprovechan de los organismos muertos y también quedan atrapados. Entonces, en el caso de lo que es el Rancho La Brea en California, hay toda una secuencia, hay toda una preservación de fósiles, de animales hoy día extintos, principalmente vertebrados, que es extremadamente rica y se logra, se conoce muy bien todo, porque ahí sí quedaron los restos fósiles preservados casi completamente, incluyendo todos sus órganos y todo por ese modelo de preservación. Y se logra determinar también el ecosistema, cómo funcionaba. Casos más particulares es el congelamiento, que se han encontrado muchos casos en lo que es Iberia, donde tenemos acá en el lado superior derecho un bebé de mamut, en el lado superior izquierdo, en el lado superior derecho, pues un antecesor de lo que hoy día es el ganado. Abajo en una caverna se tiene preservado un mamut, hoy día se está tratando de extraer ADN de los mamuts para ser instalado, transportar este ADN para tratar de instalarlo de un elefante de la India, que es el más similar, genéticamente similar al mamut, poderlo tratar de clonar, llegar a clonar en este caso. Pero bueno, todavía, todavía no se han logrado, pero se está trabajando en ello, justamente. Otro tipo de fosilización que también es abundante en Costa Rica son las concreciones. Las concreciones son cuando tenemos partes, hay materia orgánica en los sedimentos y estos se generan como, llamémoslo así, como atraen la mineralización, entonces se genera una mineralización, un endurecimiento alrededor de estos restos orgánicos que generan las denominadas concreciones. Las concreciones son un tipo de fosilización alrededor de algo, de un sedimento orgánico, de algo orgánico que había. Y aquí los vemos, este es un caso ahí, son casos bastante bonitos en los que son, acá vemos con el martillo geólogo, en el, esos son el caso de, por, por Coris, en Cartago. Y en el lado superior izquierdo, eso corresponde con la parte de Puerto Jiménez, que son concreciones bastante hermosas en ese sentido, que es esta preservación enriquecida de endurecimiento de minerales. Una vez que los restos quedan preservados o son enterrados, se inicia el proceso de alteración y transformación, que involucra la interacción de los sedimentos con los restos orgánicos. Entonces, podemos tener varios tipos de, de preservación también. Por ejemplo, tenemos lo que es la carbonización. La carbonización es el enriquecimiento en carbono debido a la pérdida de elementos volátiles, llámese hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y se puede formar por la carbonización, en términos generales, petróleo o carbón como tal. En el lado, en el, en la fotografía izquierda, vemos una muestra de, de un tronco carbonizado, que se, el tipo de, de carbón se denomina lignito. Y en la, en la fotografía del lado inferior derecho, lo que vemos es una mina de carbón que había, que trabajó alrededor de los años 30 y 20, en San Miguel y Liguito de Desamparados. Justamente se explotaba el, el carbón en lo que es San Miguel y Liguito de Desamparados. Otro tipo de fosilización es el reemplazo mineral, que es la sustitución del material original por un mineral. Y acá tenemos ejemplos de, de tronco fósiles. Tronco fósiles mineralizados. Hoy día totalmente mineralizados. Es decir, la materia orgánica desapareció completamente. Al 100% desapareció. Y lo que queda preservado es la estructura, pero mineralizada. Mineralizada, ¿por qué? Principalmente por componentes de sílice. Llámese óvalo, llámese ágata, llámese cualquier otro tipo de, de, de mineral silicio. También hay casos muy, muy particulares, como, como el Arimar, en República Dominicana, que, que es un tipo de, de tronco fósil mineralizado por una, siolita que se denomina pectolita. Pero son casos todavía mucho más excepcionales, ¿no? Entonces acá tenemos que, que el tronco preserva toda su estructura original, pero ya no es orgánico. Es totalmente petrificado. Es totalmente reemplazado por sílice. Otro caso que tenemos es la recristalización. Es decir, la estructura mineralógica original se cambia por otra más. Y en este caso lo que tenemos son conchas, que están constituidas por un mineral que se denomina aragonito. ¿Ok? El aragonito es un carbonato de cálcio. Y se transforman en otra estructura cristalina mucho más estable con el tiempo, que es la calcita. Que también sigue siendo un carbonato de cálcio, pero es mucho más estable. Y acá lo que tenemos son conchas fósiles que abundan en ciertos sectores de nuestro país. Acá, que indican el medio marino que existe en Costa Rica principalmente hace varios millones de años. En donde hoy día hay terreno continental. Otro caso que, aunque en realidad no son fósiles, pero se denominan pseudo fósiles, es decir, fósiles falsos. Son rocas con formas particulares que parecen restos biológicos, restos de antiguas vidas, semejando plantas o animales, o incluso seres humanos, pero no son fósiles. Estos sí son jugadas de la naturaleza. Son jugadas de la naturaleza. En la parte superior izquierda vemos algo que puede simular un dinosaurio, una cabeza de un dinosaurio. En la parte, en la fotografía inferior derecha, lo que se observa algo que puede confundirse con restos óseos de un vertebrado fósil. Pero no lo es, simplemente son carbonato de cálcio de una caliza, de una roca caliza disuelta. Que la naturaleza dio algo que parece un fósil. Y en la parte superior derecha son las dendritas de óxido de manganeso, que parecen árboles fósiles, pero no lo son. Simplemente es un juego de la naturaleza en ese sentido. Esos son los famosos pseudo fósiles. Y bueno, tenemos aquí, pues, todo niño es fascinado, y bueno, también los adultos, con los dinosaurios, ¿no? Ahí tenemos la comparación de una mujer con el fémur de un Triceráforos a la izquierda, y el fémur de un elefante africano a la derecha. Comparen el tamaño de ambos seres. Y en la fotografía del lado, bueno, en el dibujo del lado izquierdo es la configuración geográfica de América Central, que era una cadena de islas, parte del norte de América Central, pegado a, llamémosle, a una península de Norteamérica, donde hoy día queda parte de lo que es Guatemala, Honduras, de lo que es Guatemala, Honduras, y el norte de Nicaragua. Eso estaba pegado al continente norteamericano. Y por eso es que en Honduras se encontró el fémur de un dinosaurio. Hace poco, alguna gente dice que en América Central no hay dinosaurios. Bueno, sí se han encontrado. Se encontraron en Honduras. Este, este dinosaurio se encontró en 1971 y hoy día está depositado en el Instituto Smithsonian. Y se estima una edad de unos 100 millones de años. Y al parecer se han encontrado otros restos, otros restos también de dinosaurios en Honduras, que están siendo estudiados en la actualidad. Entonces, en América Central sí se han encontrado restos de, de dinosaurios, por ejemplo, este caso. Bueno, los fósiles más abundantes en Costa Rica son microscópicos. Por ejemplo, tenemos las calizas de aguas profundas. Son ricas en un fósil microscópico. Por ejemplo, abundan en Golfito, en Quepos. Son esas rocas blancas de color blanco. Por ejemplo, cuando uno llega a Quepos, que las encuentran, están cargadas en microfósiles. Los microfósiles de, de micrófono aminífero son los que se presentan en la fotografía superior derecha. Son esas, esas, esas pelotitas que están pegadas ahí. Y en Costa Rica, pues hay especialistas. Hay algunos especialistas en estos que se dedican. Esto es una ciencia muy particular, el estudio de estos, de estos fósiles. ¿Ok? Que se sale de mi campo. En el, en la fotografía inferior derecha tenemos otro tipo de rocas rojas que abundan particularmente en lo que es Guanacaste. Estas rocas rojas son muy abundantes en lo que es la península de Nicoya. Por ejemplo, en Playa Conchal, para poner un ejemplo. Y están cargadas de microfósiles que se denominan radiolarios. Que son los de la fotografía inferior derecha. Son esos microfósiles de, de, de escaparazón o esqueleto silicio. Que son muy abundantes y también acá contamos en la Escuela Centroamericana de Geología con un especialista en este tipo de organismos microscópicos justamente para trabajar los radiolarios, ¿no? Otros fósiles también muy abundantes, formadores de rocas, son, son las calizas ricas en macrofonaminíferos que también se denominan numolites. Junto con colonias de algas y bacterias. Por ejemplo, esas las encontramos en las ánimas de Torrialba, en la fila de Cal, en la zona sur, que son esos organismos con forma de disco. Que se observan incluso a simple vista. Estos organismos con forma de disco o en forma concéntrica, que son parte de esas algas, de esas compresiones de algas fósiles. Que son muy abundantes en el, en el periodo geológico eoceno. Que es más o menos alrededor de unos 40 millones de años, pero los hay en otras épocas justamente. O en el lado inferior es, en las fotografías inferiores, son famosas conchas de péctines muy abundantes en lo que es Patarrá. Fósilán, por ejemplo. Fósilán es donde se observan con, con gran delicadeza y muy, muy bien preservados. Este tipo de, de, de conchas fósiles de bivalgos que se encuentran ahí, que tienen alrededor de unos 15 millones de años en el caso de, de, de fósilán. Bueno, esta era más o menos la configuración geográfica de hoy día, donde se encuentra Costa Rica, de lo que es América Central. Era más, era más que todo como un archipiélago, como una zona, como una península, con, con muchas islas. No teníamos la configuración geográfica que hoy día tenemos y, pero aún así, dentro de ese territorio emergido, pues habían también fósiles terrestres, como también muchos fósiles marinos. Como Costa Rica siempre ha estado prácticamente limitada por océanos, desde el punto de vista en el, en toda la historia geológica. Entonces, por eso es que también tenemos una tierra con bastantes hallazgos de, de fósiles grandes que se denominan macrofósiles. Un caso de estos, por ejemplo, es este, este cangrejo, que se encuentra este cangrejo fósil, que fue determinado por la paleontóloga Andalucía Baderio, como un calenestes sin especie. Pero ven ahí donde se ocupa la especialidad de alguien, justamente para poder reconocer este tipo de, de restos fósiles, que son muy hermosos, pero son raros. Son bastante raros los, los hallazgos de cangrejos. Los hay, pero no son frecuentes. Entonces, se, 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 muy afortunados si se encuentra un hallazgo de este tipo. Otro resto muy abundantes en Costa Rica son, eh, las calizas, eh, arrecifales. Los arrecifes en sí son bastante abundantes. Y estos arrecifes, por ejemplo, ahí tenemos la, la isla Huita, en el lado superior derecho, donde está emergida. Y ya esos son, son corales muertos. Pero también encontramos corales fósiles. Corales fósiles, es decir, que ya tienen varios millones de años, eh, preservados. Incluso alguien, algunos de ellos, ocurre un proceso de, de la transformación del carbonato de calcio en sílice. Es decir, son silicificados. O abajo, tenemos los depósitos de diatomeas. Diatomeas es un, es un, es un organismo fósil. Que en el caso de Costa Rica, abunda mucho en, en los, en los lagos. Y lo que encontramos son depósitos de lagos antiguos. Donde esos depósitos de lagos antiguos están preservados o están formados por estas diatomitas, que son rocas blancas. Las diatomitas, muy porosas, muy porosas, muy finas, que cuando se ven en microscopio, se logran ver como en las fotografías del lado inferior derecho. Que tienen esas formas alargadas, en forma de, de, eh, casi como, como de ameba, por así decirlo. En ese sector. Las diatomitas son abundantes, por ejemplo, en lo que es, eh, Turrucares. De tomitas, estos depósitos fósiles, en Turrucares, en Palmares, o en Loma Camastro, en Guanacaste. Bueno, los restos fósiles muy abundantes son los de los, eh, los de los, eh, restos de tiburones que, que prácticamente solo se preservan los dientes de los tiburones. Prácticamente solo los dientes se preservan en, en, en el caso de los tiburones. Ahí tenemos el, por lo menos uno, uno de los tiburones más grandes, eh, que se han encontrado en Costa Rica y en, y en todo el mundo, que es muy típico del, del, del museo. Que se estima que llegó a alcanzar unos 20 metros de longitud este tiburón, ¿ok? Que es el famoso megalodón. Eh, se han encontrado también acá en Costa Rica gran cantidad de dientes de tiburón de un montón de especies. Algunas vivientes, otras extintas, así como de rayas. Y, bueno, varios especialistas, que son personas que han trabajado por años en esto y se han, se han especializado al grado de poder reconocer cada uno de estos dientes y poderlos clasificar. Como César Laurito y Ana Lucía Valería y otros colaboradores con los que ellos han trabajado. Justamente en tratar de identificar y conocer bien, eh, cómo son estos organismos y su distribución geográfica, su aparición, en qué estratos aparecen. Entonces, más raro aún, son, por ejemplo, se encontró un, un, un cetáceo fósil, es decir, un tipo de ballena fósil, con una edad estimada de hace unos 10 millones de años. Por ejemplo, esta se encontró en el lado de, de lo que es, cerca de Reventazón. O estos peces, cíclicos fósiles, que se parecen mucho a la, a la tilapia hoy día, que también se encontraron ahí, que tienen una edad, una edad parecida de unos 10 millones de años. También alrededor de lo que, de lo que es Reventazón. Entonces, estos son casos muy, muy raros, digamos, que se han encontrado de, de vertebrados. En el caso, en el lado izquierdo de, de un vertebrado de un mamífero. Y en el lado derecho de un pez, que hoy día también encontramos algunos parecidos. No la misma especie, pero algunos parecidos, similares a las tilapias. Bueno, algo bastante frecuente a nivel nacional es la madera fósil. La madera fósil. La madera puede ser fósil, puede ser una madera conservada. Es lo que se denomina un subfósil. Es decir, es una madera relativamente reciente, de unos pocos miles de años, que se encuentra en algunos casos por erupciones volcánicas, que logran destruir algunos bosques. Y después se encuentra el tronco de, de madera carbonizado. Pero son lo que se denomina subfósil. Subfósil es un fósil que todavía, es, es algo que no es todavía un fósil. Es, digamos, es algo ambiguo, pero no es, no es suficiente para ser clasificado como fósil. También se tiene lo que es la madera carbonizada, que ya hablamos de ella, como el lignito o el carbón subvituminoso, que se encuentra en Costa Rica. O la madera petrificada, que puede ser silisificada, transformada a ópalo, agatizada, es decir, transformada a ágata. O casos muy particulares, como le dije, como el silo Larimar, también, que solo se encuentra en República Dominicana. La madera carbonizada y petrificada que hay en Costa Rica, en forma abundante, aparece a partir de más o menos de los, alrededor de unos 19 millones de años atrás hasta el presente. Es decir, prácticamente todas las maderas que encontramos, o la mayoría de las maderas petrificadas, o silópanos que se encuentran en Costa Rica, tienen de 19 millones de años para acá. Son mucho, de 19 millones de años hasta un millón de años más o menos. Bueno, otro caso es el ámbar, que es resina fósil. Como vemos en la fotografía superior izquierda, que esto apareció en la zona sur, es un ámbar verdadero que apareció en la zona sur, lo que pasa que apareció en muy pequeña cantidad, no como el ámbar que hay en República Dominicana, que se explota de manera comercial. O en el lado, en la fotografía del lado inferior izquierdo, que es lo que se denomina el copal, que es un ámbar subfósil, es decir, que todavía no es un fósil, pero ya es antiguo. Y es lo que se denomina copal. Copal es una resina fósil, por así decirlo. En la fotografía del centro vemos un disco que corresponde con una pieza precolombina que se encontró en uno de los entierros que probablemente está constituida de copal. Y la resina fósil, pues ahí vemos en la fotografía del lado derecho un árbol donde está, por así decirlo, llorando resina por una herida que tiene. La resina es un modo del árbol de defenderse justamente. Entonces tiene esta resina que se endurece y esta resina cuando se endurece con el tiempo llega a formar el copal de manera de cuando pasa algunos miles de años, se denomina el copal y ya cuando pasa varios miles de años, incluso millones de años, se denomina ámbar. En la fotografía del lado superior derecho, lo que tenemos es un insecto que quedó preservado dentro del copal que se encontró justamente por el proyecto en la zona central del Pacífico Central. En lo que es AVE. Bueno, unos restos que se han estudiado mucho en América Central son los restos de los parientes de los elefantes. Es muy abundante en lo que es a nivel nacional, es el mastodonte andino que aparece en la imagen inferior derecha. Es bastante abundante en Costa Rica y menos abundante, solo se ha encontrado un caso. Y es bastante raro en lo que es el resto de América Central, que es el mamut colombino. Solo se ha encontrado muy pocos casos en lo que es América Central, pero se ha encontrado. El hallazgo más al sur de este mamut colombino justamente es Costa Rica. Y ahí lo que tenemos son fotografías de las mandíbulas, de los incisivos y también de los molares, de los mastodontes. El molar de mastodonte tiene una forma de senos, de cúspides, por eso se denomina mastodonte, que viene de mastos, que viene de cúspides o senos. Mientras que los elefantes y los mamuts tienen molares con superficie plana, como vemos la fotografía superior del centro, con una superficie plana especializada para otro tipo de vegetación, principalmente zacates como tal. Hoy día los elefantes que están vivos, que son el elefante de la India y el elefante africano, pues en realidad tienen este tipo de molares. Ya los mastodontes desaparecieron de la faz de la Tierra. Bueno, en Costa Rica también han aparecido y en el resto de América Central megaterios, que son estos organismos bastante grandes, como vemos ahí, el famoso megaterio, el toxodonte, que simula como si fuera un rinoceronte, tiene el cuerpo bastante robusto a manera de un rinoceronte, también se encontraba en Costa Rica. El milodonte que tenemos acá, justamente, prácticamente como si fuera un perezoso gigante, no, por así decirlo, el milodonte y el gliptodonte, que es un armadillo gigante, que también se han encontrado restos en Costa Rica, principalmente las placas son las que se reservan. Esas placas que vemos con forma hexagonal o octagonal, pues corresponde con las del gliptodonte, que se han encontrado en Costa Rica ni en el resto de América Central. Bueno, aquí hay una reconstrucción que hicieron los colegas del Museo Nacional, donde se reconstruye un paisaje de hace unos, llamémosle, unos 20.000 años atrás, por decir algo, donde se reconstruye el gliptodonte, un milodonte, el mastodonte, el toxodonte y el megaterio, que es una reconstrucción realizada en el Museo Nacional muy hermosa en su calidad, justamente. Y bueno, aquí tenemos, esto es muy interesante, esta lámina me gusta mucho porque se da una comparación de la megafauna extinta con la megafauna hoy día presente en Costa Rica. La megafauna, se llama megafauna aquel organismo que pesa más de 44 kilos o por adianta más o menos, pues aquel vertebrado que pesa más de 44 kilos. Y especialmente, aquí estamos hablando de megafauna del resto, no estamos incluyendo, digamos, los cocodrilos o ese tipo de cosas, no. Pero si incluimos estos, que son vertebrados principalmente mamíferos acá, vemos cómo hoy día los mamíferos más grandes en Costa Rica, pues se restringen a cuatro, que son el venado, la danta, el jaguar y el puma. Y si los comparamos con la fauna extinta que anduvo en Costa Rica y en otros lugares de lo que es América Central, vean el tamaño de la fauna comparada con la de hoy día. Es verdaderamente excepcional la cantidad de masa, por así decirlo, que quedé amulada en Costa Rica y debe haber sido fantástico haber estado en ese momento. En Costa Rica, la mayoría de los hallazgos, como se ve en el mapa, en la parte superior derecha, los hallazgos que se han encontrado en Costa Rica, la mayoría se restringen al valle central. Y eso se debe simplemente a un efecto que, como es el sector más poblado, existe una mayor probabilidad de que los hallazgos se encuentren con respecto a otras regiones del país. La mayoría de los hallazgos han sido encontrados por personas locales que lograron identificar que efectivamente se trata de un vertebrado fósil y llamaron a los respectivos especialistas para su identificación y preservación. La mayoría de los hallazgos de los vertebrados hoy día se encuentran en los museos preservados y fueron estudiados y se tiene un buen registro de todo este tipo de hallazgos y eventos casuales que se han encontrado con vertebrados. Finalizando, prácticamente, se han planteado casi un centenar de causas para la posible extinción de esta megafauna, de esta megafauna que les presenté, que vivió y que deambuló por el territorio nacional, lo que hoy día es el territorio nacional hace unos 20.000 años. Pero hay dos teorías que son las más sostenidas. Una es una causa climática, es decir, el cambio del clima, es decir, cuando pasamos del período glaciar al período intraglaciar, que hoy día estamos, un cambio climático fuerte. Y el arribo y la rápida expansión del ser humano a través del Estrecho Ibérico, principalmente. Hasta el momento en Costa Rica no se ha registrado ningún hallazgo arqueofaunal o incluso en América Central comprobado. Es decir, arqueofaunal, es decir, asociación hombre con bestia. No se ha logrado encontrar en lo que es América Central, pero simplemente es una cuestión de que todavía, digamos, falten investigaciones o el hecho que se preserve un hallazgo que dé las condiciones para poderlo preservar. Bueno, eso era lo que les quería presentar y muchas gracias. Entonces, como les digo, fue una charla generalizada para un público amplio, en ese sentido, lo que corresponde a los fósiles y su modo de formación. Fue un barniz realizado. Recomiendo eso sí en el caso de aquellas personas que encuentren fósiles particulares, que por favor lo reporten a los especialistas, Museo Nacional, Escuela Centroamericana de Geología o otros de los lugares para que sean evaluados. Y eventualmente, si es un hallazgo particular, pues ojalá que lo puedan donar para que quede para la prosperidad. Generalmente, los donadores queda el nombre para siempre ahí guardado, quién fue quien lo donó, quién lo regaló, todo ese tipo. Y queda para la prosperidad y ahí quedará el nombre en los archivos, sin ninguna duda, incluso en los reportes formales que se hacen. Gracias.